continuamos recorriendo león guanajuato muchachos de nuevo venimos a visitar al señor felipe y nos va a mostrar toda la gama que tiene en exótico hermano gracias buenos días por dejarme entrar a su tienda yo estoy muy agradecido para nuestros suscriptores que nos miran en todo méxico y en muchos muchos países hermanos ellos el señor nos va a dar los precios exactos al día de hoy y hasta qué fecha me los va a respetar gracias para servirles buenas tardes bienvenido este mira luis bueno vamos a dar estos precios yo creo que ya lo que es de aquí a fin de año todo todo este año hasta el último día me lo va a respetar el precio que me va a dar hoy si es exacto ok seguimos muchachos la ocasión pasada mostramos que en su tienda tiene cinturón de 50 pesos pero miramos en la tienda y mucha gente nos dijo a mira él tiene exótico a mí me interesa lo exótico este vídeo va a ser exclusivo de exótico que le parece claro correcto muy bien muchas gracias empezamos con los precios por favor ok mira esta por ejemplo esta es una sobaquera o neceser está esta bolsita es hecha a mano toda es hecha a mano le escuchamos si esa es ahorita la tenemos en 1800 pesos 1800 pesos y el mantarraya mantarraya 100 dólares en el mantarraya es las caras nada más destacar si lo que es el frente una cara nada más correcto bien y lo demás de qué piel es es piel de res y todo es tejida a mano es un tejido es una una pieza artesanal por decir algo 100 dólares americanos aproximadamente ahora estamos hablando con americanos y mi pregunta es a los eeuu oa cualquier parte del mundo pasa el exótico no no pasa o sea es lo podemos mandar pero es bajo el riesgo del cliente es responsable aquí nosotros nos hacemos responsables con hacerte la venta aquí en méxico aquí en méxico si circula si aquí no hay ningún problema aquí no tenemos ningún problema de comercializar hasta frontera sur con guatemala belice y a los eeuu sin problema verdad que viene siendo la frontera desde tijuana hasta matomoros si bien me este me cuesta 1800 pesos un promedio de 100 americanos aparte de esta esta que vale esa te sale en 1200 es este avestruz pero ya baja mucho así si es que depende del tipo de del animal por decir algo o la piel exótica en este caso es es avestruz pero es la pancita de la avestruz pero está en como en 60 dólares americanos correcto decimos en dólar americano por las personas que nos ven en otros países como belice guatemala venezuela muchachos allá de argentina nos ven y quiero que vean los precios que tenemos aquí en méxico el león guanajuato para que cuando ustedes decidan venir a la plaza mercapiel pues estos son los precios que va a encontrar en este local con el señor felipe ser solamente nada más todo el 2022 el precio de estas piezas estamos de acuerdo correcto bien antes de seguir de seguir con los precios con todo lo que tienes allá qué número de teléfono tiene que marcar la gente para hacer el pedido mira tenemos 477-207-8358 muy bien muchas gracias me dice la gente oiga acepta pago con paypal no acepta pagos con tarjeta de créditos de otros países si si cuando vengan aquí cuando vengan aquí si acepta pagos con tarjeta de créditos de otros países aquí en méxico todas las tarjetas todas las tarjetas y en efectivo transferencias muchas tiendas me dicen agua es que sólo efectivo no no acepto transferencias sólo efectivo y usted tiene pues toda la gama no 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 hay excusa 60 americanos muchachos que si alguien le quiere comprar mayoreo ellos quieren iniciar un negocio está de 60 americanos cuánto me la baja mira por ejemplo nosotros que somos este fabricantes pues ya no puedo bajar mucho pero está más o menos te saldría como en unos mil pesos mil pesos 10 dólares le puede bajar a cada pieza correcto ok entonces para que quede aclarado muchachos 10 dólares 200 pesos a cada pieza le puede bajar pero comprando 6 piezas mínimo mínimo 6 piezas aunque ya compren 100 en la misma correcto porque ya no da pues con los precios verdad ya mostramos dos esta de que es este es cocodrilo aquí cambia el herraje muchachos miren este lleva un herraje fino cuando ustedes están en el tema de mira aquí está un herraje este es en dorado este es plastificado este es de metal uso rudo bien a ustedes se tienen que enseñar a distinguir porque dicen no es que lo pedí con el cierre metálico y me llevo negro o me llevo café entonces cuando ustedes hagan el pedido le van a decir quiero que me mandes esta con este raje y con el forro lo quiero con forro sin forro natural o no natural es muy importante saberlo pedir porque luego me hablan y me dicen es que no abre y es que yo lo pedí negro y me llevo blanco es mejor hay que esperarnos si usted no tiene la pieza mayoreo ahorita para entregarlo cuántos días se compromete a hacer la entrega tenemos más o menos 15 días 15 días y más que nada porque viene temporada ya alta para nosotros en cuestión visitantes y pedidos de mayoreo a veces que nos saturamos pero si lo sacamos 15 días esta pieza que es es cocodrilo con con avestruz bien yo le veo aquí este cambio de color muchachos miren este cambio de color que me van a decir ella es que no viene perfecta es que trae un detalle no muchachos el animalito así es el animalito pasó por un problema ahí en su vida y se le quedaron las manchas esto te certifica que realmente es pues auténtica ninguna piel va a venir perfecta solamente las pieles que son imitación y este que está aquí cuánto vale esa luis esa te sale en 700 pesos 700 pesos es de es la vista es avestruz y piel de res piel de res miren qué bonito lo que tiene como le llamas esto se puede decir son sobaqueritas 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 y eso ahorita están mucho de moda está de moda ok 35 americanos anda saliendo verdad ok acepta usted dólares correcto que si alguien viene aquí le paga con dólares que otra moneda agarra puro dólar puro dólar si alguien le quiere pagar con beliceño no no qué tal qué tal qué piel es esta esta seguimos con el avestruz es piel de avestruz nada más que va cambiando la parte del avestruz por ejemplo este este es una pancita desde arriba donde viene la pluma un poquito más desvanecida este color no llega ni a dorado ni acromado como lo dice usted es un niquelado niquelado sí niquelado porque quiero que mis amigos se enseñen cómo lo van a pedir el herraje señor y felipe lo quiero de avestruz con el raje dorado con el raje cromado con el raje de diferente porque se tienen que enseñar para que después no llegue el reclamo es que no salió como en el vídeo porque en el vídeo dice y así entonces aclarando a envíos otros países va bajo su riesgo aquí en méxico se envía sin problema a cualquier parte de me oiga le tengo una pregunta si quiere si va a mandar esta esta pieza que está aquí a oaxaca a chiapas a laredo a tijuana cuánto vale un envío de estos mira ahorita este ahí hay una paquete bueno porque en esta feta que hacia cualquier parte de la república hay una tarifa preferencial como de 280 pesos en paquetes pequeños en paquetes pequeños 280 les salen promedio el envío de 80 y a otros países y vienen muchos factores lo que es el volumen el peso y el país del código postal porque en eeuu no es la misma mandar a los ángeles que mandar a pensilvania cincinnati a todos esos lugares pues si ellos cobran por código postal y si ese envío terrestre si ese envío aéreo perro diario bien vamos a checarla por dentro muchachos porque ellos me van a decir es que no la mostraste por dentro para que vean la calidad hay una hay un suscriptor que él él se dedica a las compras y me dice hay que mostrar el forro porque yo quiero ver lo que voy a vender porque ellos van a hacer una inversión a ver si se les vende pero su producto va garantizado que es 100% calidad le hago una pregunta la neta de amigos si mis amigos quieren iniciar y le hacen un mayoreo dame 6666 y no se le venden esas piezas en un promedio de seis meses que pasa mira mientras el producto esté en buenas condiciones podemos hacer un cambio si se los cambian si porque no ok cuando le llegue a sus manos para que usted pueda cambiar a ellos ellos lo tienen que tener una bolsita que no se carapele si es un producto en perfectas condiciones igual que se lo mandamos así que se regrese no si hay cambio no lo quiero negro lo quiero en café en blanco en amarillo se lo hace mientras haya la piel o sea la piel hay pieles que ya vienen los los tonos que son por lo regular son tonos originales originales esta culebra no era negra no este es pitón ok es la misma culebra serpiente y víbora es la misma vecina suegra es la misma bien esto que está aquí precio de esta es 2600 2600 mayoreo pues menos 10 dólares o menos 200 pesos anda quedando en 2400 2400 ya estamos allá oigan la neta la neta a la gente le encanta ver la bolsa de dama exótica muy pocas tiendas la tienen me gusta mucho esa que está ahí la quiero revisar si en otros países dicen lo exótico es muy codiciado mandamos saludos a nuestro amigo louis sopa que hizo una compra en exótico él está en españa es uno de nuestros suscriptores y pues él sueña con este tipo de piel hace poquito pues es primera vez que toca una piel como esta y nosotros los mexicanos tenemos la fortuna de que en méxico pues aún está permitido este tipo de animales esta bolsa que vamos a abrir cuánto me cuesta esta bolsa que sale en tres mil ochocientos híjole no me vea feo porque le estoy aquí ensuciando pero es parte del show bien tres mil ochocientos ochocientos mayoría pues tres mil seiscientos bajan 10 dólares o 200 pesos por allá está bien hermosa otra vez esta parte de aquí es mantarraya y tejida a mano con toda la piel en piel de res de res y acá tiene esta vista y un detallito un detalle de mantarraya las asas son de piel o son de hule todo todo es bien porque hay unas tiendas que te dicen de piel si de piel esta parte y esta parte no y esta parte no es bueno aclararlo porque van a decir ella es que está mintiendo muchachos miren vamos a sacar el forro para que vean que es una calidad premium en piel hasta hasta el forro es bien es piel huele a ustedes ellos me dicen a mí oye luis es que hay mucha imitación la gente como detecta cuando es original o cuando es imitación la piel en la textura en las texturas pero la gente nunca sabe claro mi amigo dice pues yo nunca he intentado una piel original y si pues más que nada así es la la pues ahí depende si ya del proveedor por ejemplo nosotros manejemos puro puro exótico original original porque si hay ahí este grabados muy muy bien bien elaborados qué pasaría la neta yo sé que no a paz no nunca nos ha pasado tenemos muchos años aquí en la plaza america piel pero qué pasaría si alguien llega y me reclama me dice oye luis el señor felipe me mandó unas piezas él dice que es piel pero aquí me dicen que no es piel que podría pasar con la verdad yo creo que nunca pasaría porque nunca va a pasar lo que vendemos es original está bien señor está que usted ahorita me dijo bandolera cuando le cuando cambia el nombre bandolera a mariconera porque aquí la gente lo conoce como mariconera pero esa palabra no me gusta este bueno éste la conocen como pechera es una pechera de nuevo orcar yo de borcar muchachos por allá está yo la noto muy gruesa esta piel a diferencia de esta porque mira este es este es una una un trabajo en un tipo de caja o sea es es una caja pero viene muy muy bonita la el herraje y muchos dicen no lo quiero un herraje de metal o en el herraje de plástico y el herraje de plástico muchachos si baja ellos ellos pues por ser dorado y por ser metálico y por cada marca que le ponen pues aumenta el precio vamos a estripar la para que vean cómo es el interior y no digan es que estoy pagando más de 100 dólares y me está llegando una calidad pues muy baja está ya yo siento que es calidad premium vamos a ver el interior muchachos miren espero que alcancen a verlo es un interior que viene bien bien trabajado felicidades a la persona que los hace a este maestro los maestros que fabrican esto como se les dice talabartero talabartero o marroquinería marroquinería a mira acá tiene acá tiene también para meter clavitos acá así le caen si doble cierre trasera una dos tres cuatro y es tejida a mano es tejida a mano y 2000 no es de 3800 3800 mayoreo me queda en 3600 3600 se puede jugar con hay unas hay unos hay unos productos que si los podemos bajar un poquito un poquito más esta backpack de que animales este trae detalles de cocodrilo con piel de res y todo el forro viene en piel de borrero por dentro entiendo ya me cambia la piel del forro sí ok oiga le hago una pregunta si ellos me dicen hoy voy a comprar pero qué garantía me da todo su producto va garantizado todo el producto cuando aplica una garantía cuando va cuando vas más que nada rojo algo que me ha tocado a mí que me llegan quejas y comentarios y me dicen hoy me llegó la pieza pero me llevó arruñada raspada lastimada aquí a otros países no tengo que destapar muchachos y tengo que sacar todas las tripas para mostrarle el forro así viene el forro y pues viene con costura invisible o inclusive si sientes de la textura de estos piel el forro es bien y bien por dentro piel por fuera de coco si los detalles o sea estos detalles de es cocodrilo la tapa es cocodrilo y todo lo demás es de piel de de res que animalitos no maneja usted aquí en la tienda pues mira lo que realmente no está permitido que es la piel de caguama y oso hormiguero no está permitido aquí en la iguana la iguana si se puede pero no este no la trabajo tampoco tampoco el elefante elefante sí sí lo maneja ok díganos qué animalitos sin manera manejamos elefante manejamos mantarraya avestruz cocodrilo pitón qué más rinoceronte no y no me enseñó ahorita que tenía rinoceronte no se no tiene extinciones de los es hipopótamo hipopótamo por ahí vamos a quitar esto por acá vamos a quitarlo y tenemos estos piezas de hipopótamo donde está el hipopótamo es este hipopótamo así está muchachos esta pulserita de hipopótamo cuánto me cuesta esa en cuatrocientos cincuenta pesos cuatrocientos cincuenta pesos y esta cocodrilo igual cuatrocientos cincuenta pesos cuatro cincuenta y esta es de piel de res es este es de doscientos noventa pesos doscientos ochenta pesos doscientos ochenta igual doscientos ochenta doscientos ochenta este que tengo en la mano pues son iguales cocodrilo y esta mire yo quiero un juego quiero el juego esta cuánto me cuesta esta viste sale en dos mil doscientos dos mil doscientos miren muchachos está marcado para que no digan que anda él inventando los precios ahí están y está muy bonita está muy bonita tejida a mano también tejida a mano pero yo la quiero por mayoreo entonces me va a costar dos mil pesos mil novecientos dos mil pesos mire dígame bien el precio porque mis amigos están viendo y van a decir en el vídeo es que usted dijo mil novecientos y ahí le van a hacer captura de pantalla y le van a decir el señor felipe no me está respetando los precios mejor dígame bien o vale mil novecientos o dos mil es el que va a fructuar bien porque las pieles suben de precio aunque es más o menos con lo que puedo jugar con el precio ok pero usted me dijo al día de hoy que el precio que me iba a dar hoy me lo va a respetar todos los mil veintidós todos los mil veintidós esta pieza está cuánto me va a costar dos mil doscientos mayoreo dos mil pesos así así sí porque me decir es que yo quise la de mil novecientos y a la hora de la llamada me dijo que dos mil van a decir pues es que ellos contemplan cuántas piezas y cuánto va a ser la inversión esta vale así dos mil doscientos por el herraje el herraje tejida a mano trae muchos detalles y miren muchachos yo veo la perfección en el tejido recuerden que vamos a las fábricas para ver a los maestros talabateros y marroquineros que hacen este trabajo de excelencia la excelencia de mano de obra mexicana no tiene límites no tiene comparación las cosas hechas en méxico están bien hechas muchachos que vamos a darle la oportunidad y pues vamos a darle impulso al comercio mexicano esta que está aquí este es reina sí correcto cuánto me cuesta mantarraya reina cuatrocientos cincuenta pesos mayoreo mayoreo esa vamos a ponerla en trescientos ochenta tres ochenta aquí ok igual está tres igual todas son de la misma medida no hay hay mediana y hay grande a ver póngala ah miren es para mano chica porque yo soy flaquito entonces de aquí de aquí tiene otras medidas si es otra medida un poco más más amplia entonces si yo le digo quiero pulseritas cuántas medidas tiene nada más grande mediana y grande ok y con leyendo se quería salir bien seguimos las carteras exóticas la neta la neta la neta ya deme precio y no que no me han cremido es que ya me y me subieron o lo que va a ser todo el 2022 estas carteras tejida a mano muchachos quiero que vean no es la misma de la otra que va tejida a máquina miren miren el trabajo tan hermoso que hacen las manos de obras mexicanas y pues más que nada aquí en león guanajuato pues son maestros talabateros de excelencia muchachos está reconocido a nivel mundial méxico y león guanajuato cuánto vale que está ese te cuesta mil ochocientos mil ochocientos mil ochocientos cien dólares tiene que hermosa y es que me estoy animando por ahora ahorita vemos aquí terminar el vídeo vamos a ver mil ochocientos y mayorea esa mil seiscientos mil seiscientos igual le va a bajar diez dólares con doscientos pesos esa es tejida a esa es tejida a mano y esta que no es tejida a mano ya es manufacturada con máquina cuánto me cuesta mil quinientos esa es la diferencia porque me va a decir mi amigo es que pedí y me mandó esta y pedí esta entonces cómo le tienen que pedir la cartera tejida a mano artesanal o la hecha a máquina ok quiero una cartera artesanal tejida a mano o idm de estas que van cocidas a máquina máquina mil quinientos setenta y cinco dólares aproximadamente estas bienes a este tiene otro esto tiene otra terminación en solamente en abrirla me doy cuenta muchachos en abrirla por acá esta es la que es tejida a máquina y esta que está aquí contiene un los filos todos miren todo todo el borde se mira perfecto cuánto vale esta esa sale mil seiscientos cinco dólares más mil seiscientos cien por ciento piel también el interior esta no está cocida alrededor está pegado es pegada si es pegada pero viene con un pegamento muy muy estoy viendo muchachos miren tiene una costura muy muy fina por acá miren no se alcanza pero yo batallo para verla qué bueno que vemos el tipo de bordado en las carteras además de esas carteras que otros animalitos tienes en cartera porque quieren mis amigos que se lleven el juego quiero la cartera las aquí no vendemos botas es cartera cinturón toquilla vende toquilla nada más bueno vendemos el sombrero el sombrero de cocodrilo el sombrero completo de cocodrilo a ver niña trate por favor el sombrero cocodrilo esa yo no lo he visto todo completo bien este que está aquí es cocodrilo cuánto me cuesta esa que sale en mil quinientos mil quinientos hecha a mano y tejido a mano que es mucha la diferencia entre una cartera y otra por el animalito mil quinientos setenta y cinco dólares muchachos qué colores este es un color cedrón cedrón bien porque ellos van a decir es que quiero la cafecita y en el en el cafecito a perro no me podrá está este sombrero la neta yo nunca lo había visto es cocodrilo con acto con la toquilla de mantarraya de mantarraya con dorado y metálico este viene fabricado es pedacera es una pedacera de cocodrilo para darle la forma este cuánto vale dos mil ochocientos no es caro dos mil ochocientos personas no está acá la neta la neta la neta para el trabajo porque pues hemos andado en las fábricas y sabemos todo el trabajo que lleva realizar una pieza como estas me lo voy a poner muchachos pues aprovechando que así como veo a querido es muy bien bien quiero el sin este este sombrero cocodrilo que más tienes de cocodrilo así que me haga juego con este tenemos él la hebilla mira aquí hay mucha diferencia con la hebilla que nos va a mostrar este cinturón que está aquí es piel y abajo es baqueta ya no es como otros cintos que hemos mostrado pues es mucha la diferencia pagar por un cinturón 50 pesos a un cinturón de mil quinientos mil quinta nada pues está kilométrica la diferencia pero ustedes dicen no quiero esta punta esta esta que está aquí ovalada hebilla esta es la básica la sencilla la barata como la básica tenemos y la básica es así redonda o hay cuadrada quiero una esta es cuadrada no la quiero cuadrada no la quiero val quiero una que es la cuadra tipo cuadra que sería esa ya la cuadra ok entre cinturón si es el mismo cinturón este de cocodrilo en esta hebilla cuánto vale con esta hebilla el cual cinturón este este bueno esta esta calidad es una sola pieza completa esta lo tenemos en 1500 lo tengo seccionado en 650 pesos como 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 al día de hoy 650 pesos este cinturón que ya no es una sola pieza este viene pues ay 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 este este que es todo completo del coco vale 1500 con este vídeo con ese vídeo ok misma hebilla pero con en pedazos a ver dónde está la la unión que se alcanza a apreciar muchachos muy muy leve la unión aquí este es original en coco que bien trabajan la neta que bien trabajan si se disimula lo más que se pueda este vale 650 pesos 650 pesos un promedio de 33 dólar americano de qué talla a qué talla tienes este de la talla 32 a la 42 44 eso es lo que siempre tienes en línea para entrega inmediata pues sí 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 ok está muy buen precio la neta estamos en aquí hay muchachos recuerden que él es fabricante ya pasamos a su fábrica en la ocasión pasada me sorprendió la neta me sorprendió 300 650 pesos muy bien que este cinto hebilla cuadra tiene aquí avestruz y la orilla de que es los filos es de piel de borrego de piel de borrego la neta yo iba a decir debe nada este que vale 950 pesos 44 47 dólares americano de qué talla a qué talla lo maneja igual mira si te das cuenta este 42 igual de la 34 42 44 puede llegar tiene perdóneme tiene exóticos de niños no por el momento no por el momento no pero así sí lo podemos hacer este que está aquí es más grueso que los demás porque para es para un tipo de pantalón menor del cliente lo pide o sea este tipo este tipo de le entra a un levice por ejemplo este ya es para el levice este es de piel de tiburón tiburón hebilla cuadrada para que se enseñen a distinguir las hebillas muchachos qué precio tiene tiburón hebilla cuadrada ese te sale en 1200 pesos 6 60 dólares americanos 1200 pesos quiero mayoreo cuánto me queda ese de mayoreo te saldría en 950 pesos aquí ya me está bajando más de un poquito más de 10 dólares como 11 bien pues ya me gustó el sombrero y lo voy a poner porque lo van a decir no es amigo bien bien este es el mismo precio que vimos se cambia el precio entre este y este y este no es el mismo precio nada más en tonos en todos los tonos donde cambia siempre es la manta raya la manta raya a la gente era como le encanta la manta raya aquí vamos a sacar la muestra muchachos miren hay tres tipos de hebillas en este momento que tenemos aquí para que se enseñen a pedirla y que no digan es que allá dan más barato sí pero cuál este que está aquí la hebilla oval cuánto vale 1500 pesos 1500 y este este con este tipo de billetes de 1800 1800 lleva los filos de borrego correcto se llama tipo cuadra 1800 y este que está aquí este es reina más la raya reina y raya reina ese sale en dos mil ochocientos pesos entonces la gente dice pero si es manta raya hermano entre la manta raya macho y manta raya reina se despegan mucho mucho los precios allá en la zona de pieles exóticas que ya pasamos muchas veces a investigar por qué es el cambio de precios este también viene en pedacera verdad y si te das cuenta aquí tienen que ser varias mantarrayas ya para formar toda la línea y muy apenitas en otra muchachos miren aquí está la unión que es yo yo alcanzo a notar el cambio pero está perfecto híjole ojalá que nuestro amigo que acaba de comprar las botas de matarraya bien perronas que se fueron para españa me gustaría que se llevara un juego por allá claro que usted ha mandado españa no pero yo creo que se lo podemos hacer va bajo su riesgo a todos los países que nos están viendo es bajo su riesgo si tú eres mexicano pues ya la bajaste mi hermano aquí estás en lo mejor piel que hay en guanajuato este villa no es muy común que la pidan esta es de es una hebilla charra por decir algo charra y que vale este cinto charro este cinto este cinto te sale en 950 950 de avestruz pero aquí yo lo alcanzo a notar una pequeña división porque hubo una unión por eso vale 950 es que sacar una sola pieza del avestruz con todas las bolitas se va se eleva se eleva ya miramos los cinturones este no lo habíamos visto tejido a mano tejido a mano es muy artesanal también cuánto me cuesta este es el en 1500 tejido a mano ahí está mire aquí está la pequeña unión que yo si alcanzo a distinguir acá está otra unión y pues necesitan poner las uniones porque van a decir oye pues es que te estoy comprando avestruz porque quiero que se vean las chichis claro y por eso tiene que ir en las pedaceras seguimos entonces ya mostramos ahorita me dijo entre éste y ésta qué diferencia entre el macho y la reina qué diferencia hay en precio bueno acuérdeme este es hecha este es hecha máquina si esta te sale es la que de 1800 pesos hecha máquina la que mostramos hace ratito ésta te sale en dos mil dos mil seiscientos dos mil seiscientos ya miramos esta y esta es la diferencia o viene siendo la misma me gustó en macho cuánto es el precio les dos mil doscientos me gustó en reina uno para mí y uno para la brujer desde la brujer cuánto vale dos mil seiscientos se eleva un montón de lo que es femenino sube el precio y el machín por allá ya miramos esta y esta es la diferencia o viene siendo la misma mismo tamaño me dijo seiscientos estos seiscientos tres treinta dólares seiscientos treinta dólares seiscientos con garantía y todos vamos a poner y nos hace falta mostrar estas dos una es de tiburón este es de tiburón piel de tiburón es la de mil seiscientos pesos mil seiscientos ochenta dólares americano quiero mayoreo cuánto me queda de tiburón ese de tiburón que sale en mil cuatrocientos setenta órale también ya la vimos muchachos y ya miramos que están muy bien trabajadas y en pitón este de serpiente pitón culebra víbora y trae también el forro de piel a ver si es cierto vamos a ver si es cierto porque mis amigos van a decir oye es que la que me gustó no la abriste y entonces no me voy a decidir esta oiga y es que me dicen mis amigos es que cuando te dan la oportunidad de grabar maltrata las prendas no se maltratan muchachos porque es piel y la piel es muy muy resistente pues para que pasen la flora de fuego este este que está aquí muchachos ustedes otra vez le volvemos a decir todo lo que es el herraje se va se mide por finura o por calidad entre más fino pues más caro otra vez precio de este por favor mil seiscientos mil seiscientos con el forro de piel y sin forro de piel pues no esa es la calidad que manejamos ahora le dije nada pues ya no voy a dar uno nos hizo falta cual oiga las cachuchas este color es diferente al otro como le llama este café que este es un café chocolate café chocolate hay café café chedron café caramelo a este es reina vamos a ver la diferencia muchachos esta es cachucha mantarraya reina tejida a mano esta también es tejida a mano es macho cuánto vale esta y esta mil seiscientos luis y esta mil novecientos y la roña todo lo que es femenino de aumenta el precio bien machín seguimos nos hace falta mostrar esta pecherona que está ahí todo 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 muestre unos todo porque van a decir oye la que me gustó no mostraste me van a decir siempre siempre en la que no muestro la que no hay el precio esta le gusta que le gustó no aquí lo que quieras color vino ese es un color raro color raro en mantarraya color vino mantarraya con el ojo blanco la gente dice oye el animalito originalmente así lo trae blanco no señores para enseñarlos a comprar y que vean la piel este blanco original no lo trae así original es sin color nada más aquí para adornarlo siempre se pinta el ojo o el diamante que le llaman ante cuánto vale esta esa luis te salen dos mil quinientos pesos dos mil quinientos por pan a la moda oye yo no sé qué traen aquí no mandan los chicles y unos cigarros nada 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 que quieran meter ahí mira no 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 muy práctica y la puedes la puedes este que la puedes contar colgar de cualquier lado si eres izquierdo o derecho tiene aquí esta doble argolla no la quiero aquí la quiero acá por si depende cómo te acomodes para para actuar rápido por allá mira qué hermosa oiga pero yo quiero esta en este tono de vino se puede en qué tonos me la puede hacer pues hay hay bastantes colores como por ejemplo inclusive hay unas que son ya no las tengo ahorita pero tipo arcoiris tipo en rosa blanco o sea es un lo quiero en rosa cuánto tiempo tarda en dármelo depende la disponibilidad que haya con mi proveedor de piel pero si no anda si ahora lee bien aquella que está ya de varias piezas ahí está el peligro por allá esa que está ya cuánto me cuesta es tal vez esta te sale 900 pesos 900 pesos 45 47 americanos casi 48 es de piel de res con aplicaciones de cocodrilo piel de res aplicaciones de cocodrilo y el forro el forro este sí porque me decir oye es que el otro es piel y este no ahí están muchachos para que vean que aquí ustedes cuando compren van a comprar esta pieza exacta que bien continuamos me va hace falta así nada más la plaza de dama este de dama que vale 3800 3800 3800 es así es artesanal de chamán a venezuela porque ya me la chulo mucho artesanal hecha a mano aquí están las puntadas muchachos miren con hilo grueso este es viene siendo como el hilo del 20 del 15 es muy grueso y el tejido quiero que ustedes chequen el tejido muchachos cómo se trabaja aquí en méxico la calidad tan hermosa sin un pequeño un pequeño detalle en imperfección pero es parte es parte de que es hecho a mano aquí está miren todo todo está bien hermosa de esto ya cuánto vale 3.800 se la voy a llevar a alguien para navidad por allá vamos a usar muchachos chance y en un futuro rifamos aquí bolsas de dama de la que se la lleven esa que está ahí oigan cuál es es mochina es que se puede usar como backpack esta también viene forrada por dentro de piel pero está bien pesada a ver dice que se usa backpack ah miren hoy ven de marihuana de piel esta sí es toda de piel que vale esta para esa dos mil seiscientos pesos dos mil seiscientos aquí van al laptop si puedes meter ahí tu tablet hasta una tele cabe aquí está bien grandota miren muchachos esta es piel de serpiente ajá es de este pitón pitón no quiero el pitón en este tono quiero la mochila toda negra se puede esa misma la tenemos sin sin este sin piel la exótica que sería es también a esta es la diferencia en precios entre esta de vaca y esta exótica cuánto vale esto te sale 980 pesos 980 pues son como 5 kilos de piel nada más para hacerla no hermanos está muy 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 tiene muy buen precio 980 y esta es a 2500 si se le va esta de 980 mayoreo esa mayoreo eso te quedaría en ochocientos cincuenta es así tengo el precio ya ve ya ve no que todos 200 pesos de rebaja eh ya ve porque más vale aclararlo porque allá me van a decir es que dijiste un precio y que menos tanto no no estamos dando el mejor precio esa si está ya la que sigue muéstrenos esa la que no hemos mostrado esa es piel de cocodrilo esto es con en colita la colita oiga la neta te aparece de mentiras de lo bien hecho que está miren muchachos que bien trabajado está tiene una completa una completa esta me cuesta esa te sale en 950 pesos 950 tejida a mano cocodrilo las puras colitas por acá 950 y la que es completa mil mil quinientos sube 550 pesos más como un promedio de 27 dólares americanos bueno a ver ven pues ahorita van a brincar con la que escucha de aquí que nos hace falta mostrar eh que más la en esta ya la mostramos fue la primera verdad no esa no la hemos visto cuánto me cuesta esta esa te sale en dos mil novecientos pesos toda de piel y también por dentro de piel mayor es la mariconera esa sí es la o bandolera dos mil novecientos pesos mayor es así de baja 200 pesos porque a veces que la gente lo hace así vistosa pero el forro el forro que viene por dentro pues ya es de plástico o es sintético de tela y pues lo que valen es la piel miren que bien hecha está toda de cocodrilo esta va a salir una de cocodrilo bueno ahorita va a salir la del coco completo nos falta por allá otra vez aclarando el tema lo quiero un color vino en amarillo en blanco en rosa lo hace si hay colores este exóticos buenos colores tal vez no todos pero si hay variedad de colores me lo hace esto lo quiero en chedrón esto lo quiero con vino me lo hace tenemos la bolsa juego de bolsa no vamos a sacarla mientras vemos esta que está aquí ya nos vamos a despedir con estos muchachos pues ya lo demás que estamos aquí ya lo vimos ya vimos los precios van a decir ella es que te hizo falta esa café esa café que está allá arriba cuánto ese sale 900 y 950 pesos muchachos está muy excesible la mente si me va a respetar el precio todo el 2022 claro que sí luis ya te dije a perrera este sí está fuera de serie esta la textura que tiene sí sí este trae forro sintético acá miren aquí enfrente pero por dentro de este tiempo esto cuánto vale ese sale en dos mil ochocientos dos mil ochocientos en dólares vienen siendo 145 como 145 si le pido un mayoreo estamos bajando los 200 pesos este es forro textil no es piel sí porque me han decir a ver esa que está ya este es un juego completo de piel de piel de mantarraya este es mantarraya con diseño con un diseño de atigrado en cebra pues está muy exótico este este está muy diferente en juego así cuánto vale así el juego lo tenemos en tres mil ochocientos este es para darle a entender a la gente de que si se puede hacer muchos tonos muchos estilos correcto lo quiero jirafa jaguar lo quiero ya usted lo hace verdad nada más que el tiempo para hacerse es de más lento tal vez 15 20 días 20 días bien bueno hay algo más que usted nos quiera mostrar o que nos quiera decir al día de hoy pues creo que en exótico es todo lo que lo que tenemos este pero la verdad hay infinidad de cosas hay muchas cosas que tal vez ahorita no tengo pero se pueden hacer a usted el sistema de compra es por medio de whatsapp de whatsapp le molesta usted no no para nada aunque no compren aunque no compren le pueden decir me puedes mandar lo maneja en un solo catálogo o lo manda pieza por pieza foto lo mandamos por foto tenemos nuestra página también y barro piel y barro piel en facebook y barro piel en fe en instagram no nada más tiktok tiktok no tampoco tinder no vamos a no tienes que dar capacitación yo estoy en tienden muchachos ahí me encuentran como luis intento de youtube ayer va a aparecer ahí ustedes ponganle corazoncito y todo eso bueno pues muchas gracias hermano algo más pues estamos para servirle les estamos brindando la mejor calidad y el mejor precio créeme que no te vas a arrepentir comprando nuestros productos muy bien muchachos pues él es el señor felipe y barra muchachos y su tienda se llama íbaro él está ubicado en la plaza mercapiel por la calle españita entrando por la puerta número la número 2 la número 2 si lo quieren buscar en google aparece tienen ahí ok pues ahí lo van a buscar muchachos ahí ponganle íbaro y de repente ahí va a estar con la plaza mercapiel muchas gracias creo que se la estamos a la orden gracias hasta luego que tal